bueno ahora me invito estoy aquí en times square porque me llegó una persona cancerígena de república dominicana que yo quiero mucho está por aquí en su tratamiento contra el cáncer el único la única persona con cáncer que yo he visto que ha resistido tanto parece que ni el diablo lo quiere ya el maldito porque realmente es una persona que tiene energía demasiado positiva y yo creo que eso lo que lo mantiene vivo no lo quiero que el infierno y aquí está conmigo señores camilo rijo furcay de la banda de la cerebral o sea gangrena cerebral y tú te equivocaste en algo porque cancerígeno es que el cáncer no se pega eso y un canceroso fuera un canceroso o sea que tú pega cáncer no el cancerígeno no es lo que lo pega aunque tú no pega cáncer o sea tú eres tú eres yo pego el sida el sida que yo pego dime a ver camino desde 2014 yo creo que tú y yo no nos juntábamos desde que hicimos el vídeo de gallo lester te acuerdas no yo te encontraba así de esporádicamente la calle te he visto así de hola cuando fue la última vez yo te vi a ti no me acuerdo como de viento nueva york nueva york frío grande tú te sientes chiquitico aquí como fue la primera vuelta sentí una puñalada en el sistema operativo y el frío sabrisa no entiende demasiado brutal pero ya uno se acostumbra y se adapta y se pone de todo yo estoy protegido ya yo lo aguanto tu ropa metal como 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 el asimilado a la gente primero del outfit a camilo hoy normal porque aquí hay que normales aquí todo el mundo está ping-pong no te sientes raro todo aquí hay en el revés aquí soy un total desconocido allá donde quiera que yo la realidad la realidad camilo porque tú viniste aquí a eeuu la realidad real mira yo vine para acá porque ya ya en mi país no me ofrecen opciones para tratamiento ya llevo tres años luchando contra el cáncer he sufrido ya tres cirugías y tres tipos de tratamiento distinto entonces tengo un tumor en el tronco celíaco que es inoperable que es el tronco celíaco el tronco del que es que lo que es el tronco celíaco es un área que se encuentra aquí en el abdomen que es un sistema vascular de venas y arterias que le envía irrigar la sangre a las viabilidades y a todo ese sistema digestivo entonces ahí hay muchos ganglios un ganglio de esos tomó una célula maligna empezó a crecer tiene seis centímetros y debido a su tamaño y a la ubicación no puede ser extirpado ya que si se le puede amar si intenta cortar podría perforar una vena o una arteria importante y podría ser fatal y muy peligroso para mí entonces podría salir más caro la sal que el chivo al intentar estirpar mes ya está bacanísimo porque ya uno tiene tanto tiempo hablando de lo que ya uno se volvió medio un colo medio cirujano medio doctor entonces allá me dicen que no que no se puede operar este caso fue presentado en muchos congresos de cirugía y de oncología yo dicen que no pero allá yo vi un doctor doctor José Yunén que me dice que sí que vamos a ver si allá se puede presentó el caso varios doctores de aquí ellos dijeron que sí que venga acá que vamos a ver y ahora cuando yo vengo aquí ellos lo ven más o menos como lo veían allá y yo tan bueno esta cirugía está difícil es un bobo sabe cuando viene a ver no me operan o lo que quieren hacer es reducirlo con inmunoterapia tratar de reducirlo y así poder extirpar el tumor cuando tenga un tamaño mucho más pequeño y así hace mucho más sencilla la operación yo no de manera que no te no te no te afecte en tu salud sino que se puede estirpar ajá ajá aunque crezca de nuevo pero que se pueda controlar si tú lo sacas de ese mismo no crece podría salir en otros sitios hace metástasis ya es una metástasis pero en el sistema linfático yo tengo metástasis los ganglios me son los ganglios quieren y crecen de los ganglios tú lo puedes estirpar pero ese no por el sitio donde está si está en otro sitio se resuelve de una vez el problema es que si sigue creciendo lleva seis centímetros el el tumor está presionando el duodeno y está presionando estoy sacando un moco pero para que no me vea y te dije sigue hablando está presionando la vena cava inferior la está desplazando y la vena porta la vena cava inferior si sigue creciendo va a dar algo que se llama síndrome de vena cava que es eso es cuando está bloqueada la vena cava con una vena muy grande importante que está entre el tumor y entre mis riñones y sigue creciendo se va a tapar y si se tapa voy a tener un último problema me voy a empezar a hinchar de la cintura para abajo me voy a sentir muy débil me va a faltar el aliento y no queremos no queremos que pase voy a quitar los tenis aquí estamos tú sabes el jueves tengo consulta hoy yo me vi con un cirujano de trasplante de hígado me hicieron varios análisis todo y todo bien porque yo todos mis pruebas salen todo y está bien yo estoy sano lo único que yo tengo cáncer tú sabes entonces nada qué es lo que no mira la actitud que tú tienes ante la situación que tú tienes sorprende a todo lo que es la república dominicana porque tú tienes una actitud demasiado positiva mucha gente cuando le dicen coño tengo cáncer cáncer coño me voy a morir eso es lo primero que le llega a la mente a la gente que es verdad que van a morir sin embargo como tú has enfrentado con tanto humor esta enfermedad como tú le enfrentamos con tanto humor con tanta risa con todo lo que sucede es lo siguiente uno se prepara mentalmente la predisposición saber la posibilidad de enfrentar una situación que tú prepararte para ellos así que pasó cuando yo sospechaba que tenía cáncer que yo hice yo dije bueno si es cáncer que yo tengo hoy yo me voy a reír yo me lo voy a tripear yo me lo voy a chelcha y voy a empezar a joder y me voy a liberar y voy a sacar la campaña de que ríete conmigo voy a sacar voy a sacar el troll que llevo dentro para que viene ahí para que viene ahí para que el diablo dominicano el dominicano el dominicano y pingüino dominicano aquí se ve de todo tan encargado cuando a mí me dieron mi diagnóstico que me entregaron esa biosea que yo bien para tocar sino fue fibro lamerar dije mierda cáncer de hígado tuve yo te dije que era cáncer y ahora usted se jodiendo porque ahora es que yo voy a empezar a joder usted se jodiendo oye le salió desde el que pica conmigo el cáncer es una enfermedad que enferma un cuerpo y muchas almas porque muchos sufren mucho cuando un todo lo hemos sufrido porque el cáncer lo hemos tenido todos realmente porque lo ha tenido tu mamá lo ha tenido tu papá lo tuvo tu abuela lo tuvo tu tía lo tuvo tu amigo y una pregunta que se hace mucha gente si tú tienes cáncer porque tú no has perdido tu pelo porque el tipo de tratamiento que yo he usado no causa alopecia no causa alopecia para el cáncer de hígado no se usa ese tipo de quimioterapia que lo tumban la gran mayoría de los cánceres que dan son de mama y los la quimioterapia del cáncer de mama tumba cabello que te hasta para todo el maricona solo quiere bastante bien yo además de ser otra de las cosas porque qué pasa el que tiene una enfermedad y empieza a ver la vida diferente claro que empiezas a querer disfrutarla más disfrutar cada segundo aprovechar cada momento usar la vida al máximo entonces qué es lo mejor además de hacer mi campaña escuchen eso remar no es singal singal es singal mete y saca y después me dice me quité yo hice una campaña que se llama rapa conmigo ríete conmigo ríete conmigo se trataba el reino del cáncer el reino de la adversidad hacer norto bullying humor negro chistes crueles entonces después yo hice otra campaña llamada rapa conmigo rapa conmigo rama conmigo te funcionó bastante vieron mucho una fila unete a la campaña contra el cáncer rapa conmigo la cual consiste en complacer sexualmente todos los deseos de camilo rijo full de la manera más placentera y qué mejor placer que rapar por eso rapa conmigo ríete una canción también lo metálico para lo que sepan metálico no significa ser satánico metálico es una persona que entonces él es una persona que es que produce música metal y él le hizo una canción a su enfermedad que llamó a la persona que es para tocar sin ola Postrado en mi cama Espero la muerte Y ahora el coro, el coro que me gusta Hepató El coro, el coro Ese es el final que yo dije Bueno cuando empieza Cáncer, mortal, enfermedad Asesino cruel Que mata sin piedad Mi biopsia decía Hepató, carcinoma Hepató, carcinoma Hepató, carcinoma Hepató Talento eh La pueden buscar en Spotify En Youtube mi álbum Cangrena cerebral, sadismo, violencia y perversión Ya Hablando ahora de sotanismo, de violencia Y de todo lo que tiene que ver con Hepató, carcinoma Tú también a veces Como que te montas en un pastor cristiano Háblame de eso El pastor de Menehildo Mota Es simplemente una manifestación del Espíritu Santo A través de este servidor No porque dice en la Biblia Dice en la Biblia Que cuando Dios quiere dar un mensaje Hasta pondrá a hablar a las piedras Sí, es verdad Entonces el pastor de Menehildo Mota Aleluya Asesor espiritual del joven Camilo Rico Fulcari Evangelista de la iglesia Pentecostal El río de agua viva de los girasoles Alaba a los que vive sotan El loco llamó un tigre, señora Para que ustedes sepan Mándame el video Para yo poner Mándame un chito el video ¿Cómo puede escuchar? Te está dejando utilizar del diablo Tú estás agarrando a ese pobre muchacho Camilo Y poniéndole este ridículo ¡Ridículo! Aleluya No Mira Señor reprenda al diablo Tú estás ahí para el infierno Si no te arrepientes Tú estás entregado al mercado Yo quiero que tú me mandes un chito del video Del video donde tú estabas en una cabaña Creo que descansando No haciendo nada malo Durmiendo Durmiendo Y tú subiste un video a las redes En la que tú estabas hablando con el tipo Con el que lleva la cuenta ¿De todo eso? Camilo es una persona que por su energía positiva Por su chulería que tiene Por lo natural que es Se ha ganado el cariño de las redes sociales Fuera de coro, fuera de relajo Nosotros loco Yo personalmente Yo Julio Yo te deseo pronto recuperación Tú sabes que de verdad Yo te quiero mucho De verdad Más que por mi carisma Y por mi metalicada y la vaina Yo soy un guitarrista clásico Estudiante del Conservatorio Nacional de Mundo Que ha ayudado a muchos jóvenes ¿Qué hablas de eso? Que Hice algo Sigo haciendo algo Que realmente llamó mucho la atención Y me gané con ello La admiración y el cariño de mucha gente Que es Regalarle mi conocimiento A la comunidad Tratar de recastar Jóvenes de las calles A través del arte Regalar guitarras Regalar clases Fundar una escuela sin fines de lucro En la vía pública En la calle El Conde Para Para promover las bellas artes Para promover la cultura Para que la gente aprenda Y pueda tener herramientas Para vivir en el mañana A través del arte A través de la música Sobre todo Quienes más lo necesitan Que son las personas Que estaban en mi área de trabajo Pues yo soy músico callejero La gente de la calle Siempre la tenía muy cerca Los niños de la calle Los locos de la calle Los que piden en la calle Y yo bueno Pero En vez de pedir Aprendan guitarra Aprendan música Y yo Y tocando guitarra Tocando guitarra Que es un arte maravilloso Es un arte Tocar guitarra es un arte Ellos pueden incluso Tocar en un sitio Y ganarse la vida Y pueden ser músicos famosos Claro Tú estás haciendo algo Muy bonito con eso Y todavía sigue la escuela Claro Y haciendo eso Me gané el premio De hombre y mujer del año Del diario libre Del 2017 Fui reconocido también Por la fundación Juan Bosch Fui reconocido por Por el Centro Cultural Banco de Reserva Y por la Asociación de Guía Turistas De Santo Domingo Gente que quiera aportar A la escuela A la escuela del Conde Lo que me estoy dando Una cagada de piña Míralo ahí Mira Pero graba ese juego No creo que es mentira A ver Vamos Gente que quiera aportar A la escuela Para comprarle más guitarra A los niños Y para que sigan aprendiendo A tocar guitarra en el Conde Mi locura es un arte Mira Y este maldito loco Y este el que le ha agradado A los niños Sí pero ¿Cuál es el número? Los cortes no les quita los valientes Y ya yo expliqué Oye Hay políticos Que son más finos Que tú no te imagines Los que son unos malditos ladronazos Robados en todos los cuartos del país Olvídate de esa vaina También yo te expliqué Yo creo en gente real Gente de la calle Que maldito político Con excusión Me de nuevo Va a decir ahí mamacuevo Oye Entonces Ya yo expliqué Que yo En verdad me solté Fue por el cáncer Me dio cáncer Y ya me voy a curar Me voy a volver Ya tú sabes Un comediante Uno malo Pero bueno Uno no pierde nada Tratando de hacer reír A la gente Tú sabes Es algo bonito Ah tú me quieres hacer reír Aunque sea Con chiste malo Está bien No lo pone al indio Que lo que mata Son las flechas Al fin Cómo ayudamos a los niños Cómo aportamos Para que más niños Puedan tener los beneficios De guitarra gratis De más clases Además de tener los instrumentos Y la infraestructura Tener los materiales También hay que buscar a los niños Y tratar de convencer a los niños Que es muy difícil Porque esos niños Están pasando tanta hambre Y tanta lucha Que lo que están pensando Hay que darle comida Que le den sus 10 pesos Claro Y que dame algo ahí Y tú le dices Mira que si tú aprendes guitarra Y conmigo Y mira Ahí me apoya mucha gente Mucha gente te apoya Mucha gente te ha ayudado A tú salir de ahí Mira los beneficios de la música Son esto Esto Y esto Y esto Y le dan después la guitarra Para que tú lo convences Y le dan para las clases Y después venden la guitarra Ay mi madre Entonces Entonces Me ha pasado varias veces Yo he donado muchísimas guitarras Que terminan ellos vendiéndolas Ah no Pero así no No porque te voy a decir una cosa Es que así es que funciona La estadística Esos niños en la calle De 60 Se salva uno Yo Haciendo todo eso Al fin Pude encontrar a un muchacho Que incluso ya tengo El conservatorio Estudiendo guitarra clásica Que es el señorito Albert Que por fin aparece un muchacho Después de tanto esfuerzo Han habido muchos Pero no De escasos recursos No que vengan de ahí Porque también La escuelita está abierta A todos los públicos Yo quiero crear un ambiente En el cual haya Todas las clases de personas Que puedan influir De manera positiva En esos muchachos Entonces por eso Las clases son abiertas Al público Todo el mundo está invitado Pero Así es que esos muchachos Es un lío Bregar con ellos Son demasiado necios Al final Los aportes No son necesarios Son necesarios Claro Pero Lo que pasa es que Uno no puede tirar la toalla Lo sincero que es Camilo No se puede tirar Si él hubiera sido a otro Salta Ah sí Tírenme hasta el número Para yo liquidarme los cuatro Eso merece respeto Es que lo que sucede Es que tú no puedes O sea Tú no te puedes rendir Porque por lo menos Merecen la oportunidad Tú le das la oportunidad Ahora si ellos no quieren Es que por más Que tú lo quieras ayudar Si ellos no se quieren ayudar A ellos mismos Ellos no lo van a poder Porque tú llegaste A más adulta Fue con tu esfuerzo Fue a base de tu trabajo Entonces ellos tienen que trabajar Tienen que forzarte Porque lamentablemente Esa gente Así está muy acostumbrada Que le den Que le den Que le den Y no quieren Le dan un palo Por eso tú lo ves Que los que paran Pidiendo Dame cinco Dame diez Y tú mira Te voy a enseñar música Ay yo no estoy en eso Y esa es la gallina De los huevos de oro Ellos agarran Y venden La gallina de huevos de oro Antes de que lo pongan Claro ¿Tú entiendes? Porque esos diez pesos Que tú le estás dando No son nada Comparado con los millones Que podrían tener Millones que podrían hacer Tú aprenden música Lógicamente Algo más que usted quiera decir Mi querido Camilo Rijao Fulcal Bueno que Dios lo bendiga mucho Y no se meta con nadie Para que nadie se lo meta Dame un abrazo Lo mejor para ti Que Dios te me bendiga mucho De verdad Te lo digo Yo sé que a veces Ah me lo proban Pero yo te expliqué Lo que pasó Hoy en la consulta ¿Qué pasó? Espérate Espérate Yo no te dije ¿Qué pasó? Bueno no Que me dices Lo mismo que pasó Es que lo mismo Que ya Ese tumor Como que no Está muy difícil De sacar Pero te da lo que te tiene Vivo Por encima De toda esa mierda Que te digan ellos Y tú sabes ¿Y tú sabes cómo se llama eso? Papá Dios Amén Vámonos Que estoy cagando ¡Vente a la calle! Sigan a Camilo Síganlo Síganlo Él está loco Se está cagando Pero síganlo Aunque se está cagando Siganlo Ande Jaro Café Ande Dime Dime un sitio Sigan con esto Que se llama Julio en la calle Dime un sitio